Ya tenemos imágenes de la parrilla de salida, con técnicos e ingenieros efectuando los últimos ajustes en las motos antes de que empiece el espectáculo. No parece que el cielo vaya a despejarse para la carrera. En estos momentos, los equipos preparan los neumáticos de lluvia por si aparece la bandera roja en pista. La adrenalina está por las nubes y los pilotos tienen la mente puesta en ser el primero en cruzar la línea de meta. Todo está listo para que comience la carrera en el circuito de Portimao. La adrenalina está por las nubes y los pilotos. La adrenalina está por las nubes y los pilotos. La adrenalina está por las nubes y los pilotos. La adrenalina está por las nubes y los pilotos. La adrenalina está por las nubes y los pilotos. ¡Gracias! 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 Las condiciones en pista ya no son seguras. Los pilotos deben parar y cambiar los neumáticos. En unos instantes nos desplazaremos al parque cerrado para ver las entrevistas con los pilotos que copan el podio. Pero mientras, veamos cómo ha quedado la clasificación de Moto2 de hoy. Las cámaras nos llevan al parque cerrado para ver la celebración del campeón con sus mecánicos. Si sigue así, sus rivales van a pasar las canutas para alcanzarlo. Y tenemos un partido, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.